Fue la guau guau, el potro remix Si tu eres soltera y estas solita pa mi Vamos a darnos candela, pegadito ahí, ahí Si tu eres soltera y estas solita pa mi Vamos a darnos candela, pegadito ahí Ella no soy sensual, con sus curvas me tiene mal Se le ve tan rico el labial, si era que la invito a bailar Pa' regarme por detrás y tal un buen brutal Me saca el instinto animal, como una sirena en el mar En la arena la voy a acostar, y bajo la luna llena le hago Una vaina loca, que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada, como esto en mi vida Ella me descontrola, pues cuando estamos a solas Cuando yo siento eso, es una vaina ratatá Dando que buena chica que en tu bum 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 Yo voy a...